hermanos y hermanas reciban cordiales saludos de parte de la parroquia la santa cruz en esta hora del día venimos a tocar la puerta de tu corazón para que colabores con nosotros con la construcción del templo parroquial puedes colaborar económicamente con el fruto de tus cosechas maíz frijol verduras hortalizas frutas de la misma manera si cultivas animales puedes colaborar con aves de corral vacas toros cabras ovejas y conejos si te dedicas a los negocios puedes ofrendar con productos de tienda consumo diario gaseosas jugos arroz pasta atoles ropa de dama caballeros niños zapatos útiles escolares y de oficina materiales de construcción y ferretería todo producto es bienvenido cada uno de según lo decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza pues dios ama al que da con corazón alegre segunda de corintios capítulo 9 versículo 7 y y ¡Gracias!